Dispensados, poneros en cubierto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí hay uno ¡Gracias! 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 ¿No tal? ¿Se ha quitado todo el mundo? ¡Necesitamos más tiempo! ¡Está entendido! ¡Lo estamos intentando! ¡Algirando! ¡Ele ha caído! ¡No! ¡Esparada, paga arriba! ¡Ele ha caído! ¡No! 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 ¡Mirad! 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 ¡Nos vamos! ¡Volvemos subiendo! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi hemos salido. Solo quedan unos 4. ¡Volven a la iglesia! ¡Mirad a la montaría, chicos! ¡No paréis! ¡Esos mamones no lleguen a la iglesia! ¡Han sencillo a la montaña, chicos! ¡Baginarlos del cara de la gracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!